Continuamos amigos en Desayunos Informales, último bloque de nuestro programa 9 de la mañana 48 minutos y vamos a hablarles de un tema muy interesante que involucra a una uruguaya joven, empresaria, muy exitosa y bueno que está incursionando en un ramo, un rubro que también ha avanzado mucho en los últimos años, Nico, acá en nuestro país. Sí, como vos decís Nacho, estamos hablando de una ingeniera uruguaya que forma parte de los mil seleccionados en un programa de Google para desarrolladores. Su nombre es Paula Martínez y es la primera mujer uruguaya y de las primeras o de las pocas en América Latina que participa de esta red de expertos en tecnología. Ella está especializada en inteligencia artificial y más específicamente en Machine Learning. Vamos a hablar un poco de qué va todo esto y por eso la estamos recibiendo aquí. Paula, bienvenida, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y la presentación, un placer estar por acá. Bienvenida, Paula, un placer. Bueno, sos ingeniera eléctrica, estás especializada en inteligencia artificial. En este caso, ¿qué es esta red de Google para desarrolladores? Yo dije que fuiste seleccionada entre los mil, ahora vos me contabas que en realidad el proceso implicó que ellos te contactaran primero a vos y vos después te presentaste. Sí, exacto, en realidad es un programa internacional que lleva adelante Google, digamos, donde la idea es tener como un ecosistema, una red, en este caso de casi mil personas a nivel global, que son expertos en determinadas tecnologías, que trabajan sobre determinadas tecnologías, también un poco relacionadas a Google. Entonces, es como una red, digamos, de colaboración, de compartir contenidos, de compartir materiales. En mi caso, por ejemplo, como te comentaba, me contactaron desde Google porque yo estaba haciendo, estaba dando charlas sobre Machine Learning, en este caso, sobre inteligencia artificial, que es un poco la tecnología en la que me especializo. Entonces, como estaba teniendo esa, digamos, esa visibilidad y aportando a la comunidad, esa es como la parte importante para ellos, ¿no? Seleccionar personas que aportan a la comunidad y que ayudan a generar un ecosistema alrededor de la tecnología. O sea, que hacen lo que se llama como un headhunting, ¿no? ¿Van buscando especialistas o...? Sí, a veces, mismo a través de los otros experts, que encuentran a alguien que está participando y que está involucrado en estas temáticas. A veces son ellos mismos, digamos, desde Google. En mi caso, fue a partir de un colaborador de Google que me contactó y, bueno, como el que me propuso, digamos, iniciar este proceso. Y ahí, digo, bueno, ellos hacen como una primera evaluación en donde, digo, bueno, ven un poco cada candidato a la persona y a partir de eso arrancó ese proceso. Digo, bueno, tuve algunas entrevistas con ellos y demás y, bueno, luego de eso me invitaron a ser parte, digamos, de esta comunidad. ¿Y qué implica? ¿Qué es lo que vas a tener que hacer a partir de esta selección? En realidad, seguir un poco haciendo lo que ya estaba haciendo, de alguna manera, participando en la comunidad, participando con este tipo de tecnología, lo que sí da acceso es a toda esta red de personas que están involucradas y que son también especialistas en estas temáticas y también a contenidos, a productos, a cosas que proporciona Google, a recursos, digamos, que, bueno, que también eso está muy bueno, ¿no? Pero es como una cosa, sobre todo, de, bueno, generar ecosistemas, generar comunidad de visibilidad a este tipo de tecnologías, ¿no? Y las cosas que, perdón, que podés acceder ahora gracias a esta red, ¿dónde está tu mayor interés o qué ves? Es como una oportunidad. Y, sin duda, es que la red, las personas, digamos, trabajando en este tipo de cosas es de las cosas más valiosas. Ahí, por ejemplo, el año pasado organizamos desde mi empresa unas charlas sobre esta temática y invité a otros experts de otros lados, digamos, a que dieran charlas para el público acá en Uruguay. No, se suman muchos valores. Ese tipo de cosas. Entonces, digo, genera también como un intercambio con otros lugares. También me pasó lo mismo, que me invitaron a dar charlas para otros lados. Y, bueno, eso genera un intercambio que está muy bueno, ¿no? Y genera mucho valor para todos lados, creo. Y, bueno, también la posibilidad de, bueno, de estar, de repente, a un mensaje de poder hacer una consulta, de poder acceder a algo que realmente no estaba. Pero, sin duda, es que la red, la comunidad en sí es como lo más valioso de todo eso. Y a vos te contactan porque vieron, o sea, o tuvieron algún tipo de vínculo con el trabajo que realizan desde tu empresa, Marvick, que vos confundaste hace unos años. Sí, a ver, en Marvick nos especializamos justamente en Machine Learning. Entonces, los contenidos, las charlas, por ejemplo, desde Marvick organizamos unas charlas, unas meetups acá en Uruguay sobre esta temática. Y, bueno, a partir de eso también yo estuve dando varias charlas y demás. Entonces, justamente esa visibilidad, digamos, fue lo que hizo que luego me contactan. Usted trabaja mucho por el exterior también, ¿no? Sí, sí, sí. Trabajamos, desde Marvick trabajamos principalmente para Norteamérica, para Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, también algunos clientes más regionales, pero principalmente para el mercado del hemisferio norte, digamos. Y vos que sos ingeniera y que trabajaste en Plan Ceibal y que tenés más contacto por ese lado, ¿cómo ves que se está trabajando el tema, tu especialidad en la educación, tanto en los niños más chicos como en los chiquilines que van creciendo y la inteligencia artificial y todo ese mundo es mucho más presente hoy? Sí, yo creo que es algo que hoy en día ya nos rodea, ¿no? Y en realidad hay muchas aplicaciones y muchas cosas que quizás ni siquiera nos terminamos de dar cuenta, pero que están presentes, ¿verdad? Entonces, creo que ya los chiquilines hoy están creciendo mucho con eso. También se está empezando a ver que hay más formación, hay más oportunidades, digamos, de hacer o maestrías o cursos o lo que sea, o talleres, digamos, vinculados a esto para que más personas se sumen a este rubro. Creo que en los últimos tiempos se ha generado mucho interés por este campo, porque, bueno, creo que es un campo que tiene mucho potencial y es también muy entretenido, muy divertido, con cosas muy variadas para poder trabajar. Y creo que en los últimos tiempos se ha generado mucho interés de personas que quieren volcarse, digamos, profesionalmente a este tipo de rubro. Bajémosle un poquito a tierra. Contanos cosas concretas sobre las que vos trabajes, desarrollos que hayas. Vale, claro. Sí, digo, a ver, por ejemplo, desde Marvick trabajamos con un montón de cosas muy amplio dentro de lo que es Machine Learning, pero, por ejemplo, trabajamos con aplicaciones de Computer Vision. Entonces, esto es aplicaciones de imágenes y videos, analizando imágenes y videos para extraer información. Por ejemplo, entender si hay una persona en un video, entender qué tipo de objetos hay, extraer información para después, bueno, tomar decisiones, tomar acciones a partir de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando agarrás el teléfono y te vas a sacar una foto y aparece el recuadrito identificándote la cara, eso es Machine Learning. Y te identifica la sonrisa, o, por ejemplo, no sé, un conductor de que no se esté durmiendo. Hay como mil aplicaciones, este posible, ¿verdad?, en este campo trabajando con imágenes y videos. ¿Eso que el celular se desbloquea con tu cara, por ejemplo, con la imagen de tu cara, ¿tiene que ver con eso? Sí, tiene que ver también un poco con el mapeo ahí 3D de la cara, pero sí tiene cuestiones de ese estilo, ¿no? Entonces, pero sí, reconocer personas en videos, imágenes, sí, totalmente. Identificar que un conductor no se esté durmiendo, por ejemplo, eso existe. Sí, 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 por ejemplo, si se le cierran los ojos y está con somnoliencia, digamos, de alguna clase en la cara o cosas de ese estilo. Pero también hay aplicaciones más relacionadas a... ¿Y eso se conecta a algún tipo de alarma en la cabina para que se despierte? Sí, bueno, nosotros, de hecho, trabajamos en una aplicación, por ejemplo, para detectar cuando los conductores en camiones de una minera tenían conductas imprudentes. Por ejemplo, estaban mucho tiempo mirando el celular, por ejemplo, cosas de ese estilo, como para, bueno, generar una alerta o algo. ¿Y ahí cómo te llega el, digamos, el reclamo o la solicitud de la empresa? ¿Te llega el problema? Porque no necesariamente todos los problemas tienen una respuesta a través de la tecnología. ¿Cómo se hace esa sinergia en la cual ustedes identifican que pueden desarrollar algo que puede dar una solución concreta? Ahí en general, muchas veces, hay clientes que ya tienen súper claro y están avanzados en la tecnología y quieren esto, claro, y saben. Pero también muchas veces nos pasa que ya un cliente con una idea, a veces incluso un poco loca, digamos, sí, a ver, hay mucho marketing también alrededor de todo esto y hay que a veces bajarlo a tierra, exactamente. Las expectativas. Entender cuáles son las posibilidades reales a que vamos a llegar y demás. Entonces, muchas veces nos toca, bueno, entender cuál es la necesidad del cliente, eso, digo, bueno, bajarlo a la realidad de alguna manera, hacer una investigación, entender qué cosas podemos usar, por dónde podemos desarrollar la solución y con eso hacerle una propuesta, ¿verdad? Y que le aporte valor de negocio al cliente, que le resuelva un problema, que, bueno, que... También te desafía, capaz, cuando lleguen con esas ideas mías raras. Totalmente. En ese sentido es súper divertido, porque, digo, bueno, nos toca mucho investigar sobre una industria, sobre una temática. Digo, la verdad que trabajamos con industrias súper variadas y eso también es muy divertido, digamos, es como una parte divertida del trabajo, ¿no? Paula, perdón, para cerrar brevemente, porque un tema que me parece importante, vos lo decías en una entrevista con Galería hace un par de meses, que cuando vos ingresaste, por ejemplo, en el Plan Ceibal, no había diferencia ni de género y se fomentaba mucho la inclusión de los más jóvenes en las tecnologías. ¿Vos notás que hoy por hoy, en este rubro, sigue habiendo como una brecha de género, como ocurría quizás hace años atrás, en la formación de ingenieros, o no tan así? A ver, es real, digamos, de que hay más hombres que mujeres que entran a la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, ¿no? Eso es una cosa que se da, que creo que arranca incluso desde que son más chiquitos, ¿no? Antes de decidir qué carrera van a hacer, ¿no? Entonces, es real de que es una industria en donde hay más hombres que mujeres hoy por hoy. Creo que, bueno, que a poco estamos como animando a más mujeres que decían volcarse a este rubro de la tecnología. Digo, hay muchas oportunidades y además es un rubro de que totalmente tiene espacio para las mujeres. O sea, es un rubro con muchísima demanda, con desempleo casi que cero. Y en donde hay este... Mucho mercado. ¿Eh? Mucho mercado. Mucho mercado, mucho potencial en ese sentido. Y además también el estereotipo de, bueno, de nerd o de solo el que le gustan los videojuegos puede ser programador o desarrollador. Es una cosa que no es así, obviamente. Y que en realidad hay desde roles más gerenciales de liderazgo, de desarrollo, de entender qué es lo que aprecia el cliente. Es realmente muy variado en ese sentido y hay lugar para todos. Entonces, creo que es importante ir incluyendo también más perfiles. Buenísimo. Muy bien. Paula Martínez, ingeniera eléctrica, cofundadora de Marvix. Muchísimas gracias por estos minutos y felicitaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Paula. Gracias por acompañarnos. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer.